Hola hola muy buenas creeperescos, bienvenidos a mi canal, yo soy fracu92 y hoy seguimos con nuestro curso de comandos desde cero, esta es la parte 3 ya del comando para encanto tienen que ver con la caña de pescar, la ballesta, también el arco y algunos para armadura si te está gustando la serie no olvides dejar tu like, suscribirte para estar al tanto cada vez que publico un nuevo video recuerda que todos los comandos que utilizo para cada video los dejo dentro de la descripción y así puedes copiarlos y pegarlos para tu mundo y servidor también puedes encontrar el link directo a los addons que he creado y también al link de la lista de reproducción de todo este curso de comandos y sin más que agregar, vamos a comenzar el primer comando de hoy es el de suerte marina y se escribe de esta forma recuerden que el barra encant siempre tiene la misma sintaxis barra encant, el nombre del jugador, el nombre del encantamiento en este caso de suerte marina se escribe lock of the sea, es en inglés y el máximo nivel es el de 3 pueden ustedes elegir entre poner 1, 2 o 3 este encantamiento es solamente para la caña y para ejecutar el comando deben tenerla seleccionada en su inventario ejecutan el comando y como ven la caña ya cuenta con suerte marina del nivel 3 el encantamiento de suerte marina, sobre todo el de nivel 3 te da la posibilidad de poder pescar ítems machetados pueden ser libros de encantamiento, armas encantadas, una mejor caña para seguir pescando y otros ítems que pueden serte de mucha ayuda otro encantamiento para la caña es el de señuelo o también conocido como atracción se escribe de la siguiente forma barra encant, el nombre del jugador, lure y el nivel que tú quieras el máximo que puedes poner o escribir es el de 3 el encantamiento de atracción hace que puedas pescar más rápido es decir que si yo encanto la caña con este encantamiento, el de señuelo o atracción 3 puedo pescar muchas más cosas en poco tiempo este encantamiento hace que no tengas que esperar tanto tiempo para que pesque salgo con esta caña vamos a ver algunos encantamientos para la ballesta algunos no suelen usar ballesta, suelen usar más arco y yo soy uno de ellos no me gusta tanto la ballesta porque se demora mucho en cargar veamos uno de los encantamientos que es el de disparo múltiple se escribe de esta forma barra encant, el nombre del jugador, multishhoot y el nivel máximo para este encantamiento es 1 lo que hace este encantamiento una vez que encantas la ballesta con él es que puedes disparar hasta 3 flechas de un solo tiro como sabes para cargar la ballesta tienes que tener presionada la pantalla y una vez que carga la sueltas con otro toque en la pantalla lo que puede ayudarte al momento de combatir con hordas de zombies o muchos mobs, muchos enemigos al mismo tiempo pero de igual forma también gasta el número de flechas que tengas en inventario otro de los encantamientos para ballesta es el de perforación y se escribe de esta forma barra encant, el nombre del jugador, piercing y el nivel máximo es de 4 este encantamiento para ballesta hace que puedas atravesar varios enemigos a la vez esto tiene que estar obviamente bien alineados uno tras de otro para que puedas ver el daño que puedes infligir a varios enemigos a la vez por ejemplo si yo pongo estos 4 creepers o intento poner estos creepers en línea y disparo mi disparo atraviesa el primer creeper y también le afecta a los demás que están detrás a diferencia del anterior pues obviamente gasto menos flechas y puedo matar más enemigos de un solo tiro como he mencionado antes la ballesta es un arma que casi nunca uso por el motivo de que carga muy lentamente y para solucionar este problema tenemos este encantamiento que es el de carga rápida que se escribe de la siguiente forma barra encant, el nombre del jugador, quick charge y el nivel máximo para este encantamiento es de 3 como es obvio suponerlo una vez que encantas la ballesta con este encantamiento puedes hacer que esta cargue muchísimo más rápido aquí tenemos una ballesta normal con perforación que ves que tienes que tener aplastado varios segundos la pantalla para cargarla y disparar pero con el encantamiento de carga rápida la ballesta carga muchísimo más rápido noten que ahora puedo disparar más flechas en poco tiempo y es casi igualable a la velocidad que puedes tener de disparo en el arco y hablando de arcos tenemos un encantamiento muy importante para tu arco que es casi imprescindible escribe de la siguiente forma barra encant, arroba p, power y el nivel máximo para este encantamiento es de 4 normalmente cuando disparas con un arco sin encantar obviamente infliges daño pero que pasa si yo a este arco lo convierto en un super arco encantándolo con poder de nivel 5 ahora que ataco los mobs puedo matarlos de un solo disparo lo que aparte de economizarme recursos para hacer flechas me ayuda a hacer contra a todos los enemigos que quieran atacarme y si no te das suficiente esos encantamientos para el arco también tenemos otro que es el de puñetazo o el de retroceso se escribe de esta forma barra encant el nombre del jugador punch y el nivel máximo para este encantamiento es de 2 cuando encantas un arco con retroceso es equivalente al encantamiento de empuje de la espada así que si atacas con este arco tiene puñetazo 2 o retroceso obviamente vas a mandar lejos a tu enemigo y como lo mencioné ya antes esto podría ser contraproducente porque te demorarías demasiado en matar a un enemigo pero puede ayudarte el momento de tener demasiados enemigos que atacar y matar y así mientras uno regresa tú ya estás mandando lejos a otro enemigo un encantamiento de protección bastante conocido es el de protección contra proyectiles que puede ser puesto a cualquier pieza de la armadura se escribe de la siguiente forma barra encant el nombre del jugador proyectil protection y el nivel máximo para este encantamiento es de 4 como todos los de protección vamos a probarlo si yo me pongo una pechera de diamante normal sin encantar vamos a ver cuánto me infringe de daño un flechazo me quitan un corazón un corazón y medio dependiendo la distancia que me lancen la flecha pero que tal si yo encanto esta pechera con protección contra proyectiles y me la pongo ahora vamos a probarla estoy a la misma distancia y el proyectil solo me quita medio corazón por último el encantamiento de protección es el favorito de todos ya que te protege de cualquier daño que puedas recibir y este puede incorporarse a cualquier pieza de la armadura se escribe de la siguiente forma barra encant el nombre del jugador protection y el máximo nivel para este encantamiento es de 4 como mencioné antes si encantas tu armadura o toda tu armadura puedes encantarla con este encantamiento y te va a proteger de cualquier daño al menos el que sufres por hambre por ahogamiento esos no te los va a quitar pero si que te va a mitigar el daño que sufres por disparos por explosiones en fin todos los daños existentes y hemos llegado al final del capítulo queridos creeperescos espero que les haya gustado y hayan aprendido todos estos comandos subcomandos del barra encant por favor no olviden practicarlos en sus mundos en sus servidores y si tienes alguna duda o sugerencia déjale en comentarios que estaré gustoso de responderte no olvides apoyarme con un like suscribirte para estar al tanto de cuando publico un nuevo episodio de nuestro curso de comandos desde cero muchas gracias por la visita y espero verte en una próxima ocasión chao 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 chao